Muy buenas amigos, la vía Domitia es una vía romana que sería la prolongación de la vía Augusta que discurre por todo el Mediterráneo español hacia Italia por toda la Provenza francesa. Es una vía romana que todavía conserva algunos puentes originales y algunos de ellos incluso bastante entero. La Provenza en general tiene un montón de puentes romanos, es uno de los sitios donde hay mayor densidad de ruinas romanas y también los puentes se han conservado relativamente por allí. Pero esta vía que vamos a tratar solamente tiene dos que se puedan considerar como romanos, a pesar de que lo mismo que ocurre en España, en Francia muchas veces se llaman romanos a puentes antiguos sin mayor fundamento y no tienen realmente ya ninguna piedra romana. Pues bien, hoy os voy a hablar de dos de ellos. Uno de ellos es el puente Ambrois o puente de Lunel que se encuentra precisamente en esta localidad francesa de Lunel. Está al pie de uno de los opidum de los castros más interesantes de la zona que se llamaba Ambrosum que tiene unas ruinas bastante interesantes y muy cerquita de Nemausus, la actual Nimes. Ahí veis un plano general de lo que es la vía Domitia y más o menos las localidades que va recorriendo y algunos puentes señalados en ella. Realmente solamente son romanos estos dos que os digo y también vienen señalados ahí. Muy cerca de Nimes junto a Ambrusum está el pont Ambrois y un poquito más a la derecha el pont Julien. Como os digo, esta vía romana conectaba con este nombre de vía Domitia, al menos es el nombre que se le da hoy, por haber sido ordenada construir por Cneo Domitio Aenobarbo, lo que sería el Pirineo, en la parte española, en la junquera, en el sumo Pirineo, a través de la mancio de Alpes Cotias con Milán, pasando primero por la actual Turín, la que fue la Augusta Taurinorum. Pues bien, sin más dilación ya os enseño ahí una vista del Castro de Ambrusum, la ciudad que estaba al pie del río Vidourle, que es donde se encuentra este primer puente que os voy a enseñar, el puente Ambrois o puente Lunel. Ya estáis viendo ahí un ojo del puente, que es el único que desgraciadamente se ha conservado y al fondo con una flecha os marco la mancio viaria, lo que parece que era una parada de postas construida al servicio de esta importantísima carretera, de la que ya veis aquí una pequeña vista general de las ruinas, de lo que queda. Esta se ha descubierto no hace muchos años, porque lo que hasta la fecha se había promocionado más era este Castro amburallado ya en época tardía, que era el Castro de Ambrusum. Veis de nuevo el puente ahí abajo en el río Vidourle, o lo que queda de él, el único ojo que queda en pie. Pero muy espectacular, merece la pena enseñároslo. Veis aquí ya un detalle desde tierra de lo que son estas murallas, estas fortificaciones ya de época tardía, de las épocas de inestabilidad finales del imperio. Y veis también un segmento de una de las calles adoquinadas de la ciudad, para que veáis que las calles no solamente se enlosaban, donde había roca volcánica en Italia sí que se enlosaban, pero donde no había ese tipo de roca y había otras, pues se adoquinaban como se han adoquinado en el siglo XIX todas las calles occidentes, sin ningún problema. Esto ya sabéis que facilitaba la limpieza y el barrido de los excrementos de los animales que tiraban de los carros por la ciudad. Y efectivamente ahí tenéis unas huellas de carro que han estado enterradas durante dos mil años prácticamente y que son originales romanas, claro, precisamente por eso, porque están en una calle de una ciudad y enterradas durante todo el tiempo. Y sí, como veis en esta foto, donde puse el jalón para que se viera la medida, ya os lo digo yo, tienen 1,40 en tres rodadas, lo mismo que las de Pompeya y lo mismo que la de todas las calles de ciudades romanas que yo he podido medir en muchas partes de Europa. ¿Por qué tenían el 1,40 en todos los sitios? ¿Había un estándar establecido? Pues no lo sé. Yo he averiguado que en casi todos los sitios son 1,40. Y aquí tenéis ya una primera vista del único ojo de los 11 que tuvo este puente magnífico que tenía 180 metros de longitud en origen y que parece que estuvo bastante entero y en uso hasta el siglo XIV, es decir, hasta plena Edad Media, momento en el que los lugareños empezaron a saquear los sillares, a llevarse las piedras y finalmente varias de las riadas de este río Vidurle acabaron arruinando sucesivamente los ojos del puente. Así que a pesar de que tenemos algunos dibujos del siglo XVIII como este, donde veis que tiene todavía pues como cuatro ojos y medio, vamos a llamarlo así, pues hoy sólo queda uno de muestra, pero que ya nos da idea del esplendor de este puente, de lo maravilloso que era en su momento 11 ojos como este que estáis viendo. Un puente que además nos permite examinar y analizar huellas constructivas muy interesantes que nos indican cómo construían en aquella época los romanos. Veis ya que los sillares son de un tamaño más que considerable, que tiene unas ménsulas, tres en cada lado, esa bóveda para sujetar la cimbra, es decir, hasta la altura de las ménsulas, las hiladas de sillares se iban poniendo por su propio peso sin ningún problema, pero a partir de ahí se necesitaba una cimbra de madera potente que sujetase todos los sillares para que luego, una vez descimbrado, el propio arco se sujetase en equilibrio. Y bueno, aquí veis ya algunos otros detalles que os voy a ir enseñando y os voy a ir comentando. Por ejemplo, veis cómo efectivamente este único ojo que queda ya nos deja huellas muy interesantes porque arriba en esa bóveda que estáis viendo y que vamos a ver más detenidamente, tiene unos rodelones de carro impresionantes. Esto no se suele ver en la visita cuando uno va allí porque desde el suelo no se ve, lógicamente. Y esos rodelones de carro seguro que llegaron a estar en los once arcos. ¿Por qué? Pues porque estaban enteros. Era cuando los carros todavía estaban pasando en aquella miseria de los tiempos medievales donde los carros rodaban sin ningún tipo de pavimento ni de rodadura ya y estaban marcando la bóveda y desgastando los sillares hasta casi perforarla, como ha ocurrido en otros puentes y en algún episodio por ahí os contaré de nuevo otros casos. Y vemos también que tenía una especie de ojos de aligeramiento en esos tímpanos entre los arcos que en principio no son desaguaderos. Yo creo que tienen una función meramente ornamental porque son muy pequeños y están muy arriba. Y como veis en estas tomas ya desde tierra el tamaño de esas ménsulas que sirve de escala mi mano para que os hagáis una idea de que estamos hablando de unos sillares y de unas piedras tremendas. Y como tenéis ahí incluso esas grapas de cola de milano que cosían esos tajamares perfectamente ajustados los sillares para que no se movieran y efectivamente después de 20 siglos no se han movido. Están perfectamente unidos como estáis viendo y como queda todavía la huella rellena hoy en día de sedimentos. Sin más de esas colas de milano que cosieron los sillares para que no se movieran de su sitio y pudiesen soportar el peso de las siguientes hiladas hacia arriba. Esas colas de milano normalmente eran de hierro pero también podían ser de madera. Hay muchas de madera de hecho y normalmente se sellaban con plomo para que el ajuste fuera ya perfecto. En el momento en que el puente estaba construido su función como os he explicado ya otras veces pero como me preguntáis reiteradamente y viene gente nueva al canal lo tengo que repetir. Como os digo una vez que la estructura estaba completa las grapas ya perdían en gran parte su función porque era una unión para mantener la estabilidad y la unión perfecta mientras iba añadiendo peso. Una vez el puente construido y el puente en equilibrio ya no tenían una función tan clara y tan determinante como cuando se construía y esto es así porque muchas veces esas grapas de madera se han desintegrado o incluso se han saqueado porque eran de hierro y ya para aprovechar el poquito plomo que la recubría y el puente sigue en equilibrio y el puente sigue incluso con su geometría perfecta. Apenas ha sufrido deformaciones por el hecho de que se saqueasen estas grapas. Mientras os hablo estáis viendo también detalles constructivos huellas de colas de milano que hubo, huellas verticales de tetones que unían las dos filas de sillares que por supuesto también se los han llevado. Nos metemos en este pequeño ojo de aligeramiento de los tímpanos para que os hagáis una idea cómo por dentro todavía se conserva perfectamente esta unión de los sillares después de dos mil años de desgaste de esta roca. Cómo tienen huellas de elevación en el centro para la olivela que era este dispositivo que luego os voy a enseñar para levantar los sillares y cómo en definitiva uno puede pasar allí un buen rato viendo cómo las huellas que quedan en estos sillares nos están dando claros indicios de cómo se construían estas fábricas tan impresionantes que a pesar de la acción humana contra ellas han sobrevivido hasta dos mil años. Aquí veis un detalle muy interesante de un sillar que está volteado allí en la orilla y cómo estas huellas que estáis viendo eran las huellas que nos indican que también en esta piedra que como veis se ven incluso los microfósiles de esta piedra calcárea en superficie según estoy tocándola yo en esta dovela porque realmente se ve la curvatura era una dovela se introducían los ganchos por las que se tiraba y se empujaba el sillar contra el de abajo para mediante esta fricción lograr una superficie de desgaste hiciese que la unión entre ellos fuera luego perfecta. Es decir este sillar ahora mismo está volteado esa cara que estamos viendo arriba era la cara inferior la que posaba contra el sillar de abajo. Ya lo he tratado en otros vídeos pero lo voy a volver a tratar. ¿En qué consistía este sistema? Bueno pues este sistema consistía en cuando se posaba el sillar antes de ponerlo abajo como tenían estos entalles que habéis visto para meter las piezas que eran unos ganchos realmente que son estos que estáis viendo ahí se bajaba el sillar y se hacía que esos ganchos encajasen perfectamente en esa huella como estáis viendo. Siempre tienen o casi siempre delante del gancho una huella en el sillar de abajo para meter en una barra en la que se apalancaba y se friccionaba. Aquí veis el movimiento que se hacía hacia delante y hacia atrás de esta manera estaban friccionando el sillar superior contra el inferior. Una vez hecho esto se levantaba el sillar porque no se había soltado en ningún momento de la olivela normalmente que era el aparato que lo levantaba se barriga como estáis viendo ahí en ese gráfico que se está barriendo la arena resultante de la fricción y una vez posado el sillar en esa superficie limpia que era la resultante de su propia fricción contra la hilada inferior el asiento quedaba perfecto. Existen huellas de este tipo en todos los sitios en los más dispares en cualquier lugar del mediterráneo pero por ejemplo el Nimes todo el programa constructivo alrededor tanto en el puente Lunel como en el Pondegar el famoso del acueducto los puentes menores del acueducto de Nimes que son otros además del Pondegar que algún día os traeré porque poco a poco os tengo que traer las cosas una detrás de la otra tenían este tipo de sistema de construcción pero también se observa en Tarragona prácticamente todo el programa constructivo de Tarragona incluso en lugares tan modestos como en Tiermes he visto yo una huella de estas de los ganchos de fricción bueno en definitiva hay en muchos sitios y como era una cosa relativamente desconocida que esto fue un arquitecto francés un tal Payet el que ya hace muchos años lo comentó conmigo y lo estuvimos viendo y en España incluso yo creo que no se ha llegado ni a publicar se ha publicado en Francia pero no aquí pues es probable que sea un descubrimiento para muchísima gente y para vosotros que visitéis ruinas de ahora en adelante podréis verlo perfectamente y diréis este es el gancho de fricción que tanto nos habla el señor Isaac y que no sabíamos nada de él pues bien gracias a estos sillares que están allí en el suelo vemos también el hueco para la olivela para la elevación de la olivela y estos tetones que han desaparecido que eran unos tetones de bronce que se metían y que unían los dos sillares para evitar movimientos laterales de los sillares mientras estaba montando la fábrica todo esto se ha saqueado convenientemente por supuesto era metal normalmente los tetones eran de bronce y han volado y aquí veis otros sillares que están allí en el suelo como se ve perfectamente la huella de la grapa en doble cola de Milano también son de dobelas porque como veis tienen una curvatura muy acusada en esta cara primera y tienen además aquí en esta primera parte la huella de la olivela completamente descentrada porque porque era de ahí de donde le interesaba cogerlo para que se inclinase lo suficiente y quedase la dobela en su posición es decir lo mismo que hacían con las tenazas de elevación también hacían con la olivela la ponían en el sitio de forma que el lado vela cogiese la inclinación que ellos requerían para ponerla en el lugar que correspondía cada dobela tenía su marca para cogerla tenía su huella de elevación para que quedase el centro de gravedad o el eje de gravedad en su sitio y quedase inclinada convenientemente eran unos maestros de la cantería impresionantes claro no estamos hablando de cualquier cosa y esto es la olivela yo sé que muchos de vosotros ya lo sabéis pero como insisto que viene mucha gente nueva al canal y dice oiga usted que no nos ha dicho que es eso de la olivela y a veces en internet no está claro la llaman de otro nombre y tal pues sí esto es la olivela era una especie de clavija con pasador al que se iban añadiendo piezas de forma que se ensanchaba cogía esta huella que siempre es más ancha abajo que arriba agarraba el sillar de esta manera y así lo podían manipular perfectamente subirlo y bajarlo todas las veces que quisiera con que lo subían con estas grúas de tracción humana que podían ser tan grandes como fuesen capaces de fabricarlas para estos sillares relativamente pequeños no hacía falta grandes pero ya las expliqué en los grandes megalitos de balbec como allí podían ser de tamaños inmensos además de manejar múltiples de ellas porque allí tenían un árbol que era el cedro del líbano que era gigante y en aquellos momentos todas las sierras del líbano y del antilíbano que son las dos cordilleras que hay allí tenían unos árboles gigantes de una madera preciosa además que es el cedro y con ellos podían hacer grúas increíbles tal vez por eso allí en el líbano en balbec haya monolitos tan grandes movidos y en otros sitios pues no tan grandes porque todos los árboles no son iguales en depende qué país del mediterráneo bueno pues ahí veis estas son las grúas de elevación de tracción humana en esas ruedas como los jasters se metían personas y eso con polipastos y con mecanismos muy inteligentemente estudiados movían cualquier tipo de peso este es el gráfico de la tumba de los satieri que está en el museo vaticano en roma donde puede verse perfectamente la representación en bajo relieve de una grúa en plena acción como están levantando una pieza grandísima para un conjunto que parece funerario con los polipastos y como hay operarios dentro de la rueda digamos moviéndola creando la fuerza que permitía mover los polipastos y como hay gente arriba también manejando otros polipastos y las sogas para que pasasen por el recorrido que fuese pertinente y de esta forma podemos explicar cómo estos señores eran capaces de hacer estas construcciones claro menos mal que quedó este relieve porque si no estaríamos pensando ya que vinieron los extraterrestres a poner las piedras algunas de las piedras bueno ya lo he dicho en otros capítulos y tiene que venir un extraterrestre a mover una piedra grande porque los hombres no son capaces pues vaya extraterrestre más ocioso seguro que tiene trabajos más importantes que hacer incluso otros materiales mejores que movernos piedras a nosotros para impresionarnos 2000 o 4000 años más tarde pero bueno la imaginación desbordante de la gente pues es así si no lo habéis visto creo que deberíais de ver el vídeo que hablo de los grandes monolitos de balbeck explico esto con un poquito más de detalle y bueno aunque para alguno de vosotros sea un descubrimiento estas grúas realmente se han reproducido ya a escala casi real en alemania por ejemplo podéis ver esta que la tienen allí en un parque y en algunos otros sitios también sé que las han reproducido con más o menos gracia no son exactamente igual pero se lo parecen mucho y ya sin más dilación después de esta pequeña clase de cantería que no servirá para nada porque ya no se hacen puentes de piedra pues vamos a pasar al segundo puente que es el puente julian o el puente julian en español es un puente que está cerca de apt apt se llama así la ciudad que es la antigua colonia apta julia a unos ocho kilómetros de esta ciudad es un puente de tres ojos con dos arquillos de aligeramiento pero que milagrosamente ha llegado casi entero hasta nuestros días no es que esté nuevo porque está muy castigado pero ahí tenéis el puente entero es más ha tenido tráfico yo lo he conocido de tráfico pesado y de todo tipo hasta el año 2005 no quitaron el tráfico pesado por ahí por el hecho de que no resistiera ya os digo que los puentes de piedra bien construidos resisten hasta el infinito prácticamente sino porque por el perfil que presentaba el puente y por los nuevos requerimientos de velocidad pues no era tan seguro como el nuevo que han hecho que ya estáis viendo que es de un perfil horizontal y un poquito más ancho pero este es un puente que tiene seis metros de anchura como tenía toda la calzada romana y bueno ya desde el aire podéis adivinar que tiene mucha reconstrucción es cierto que todas las vanguardias de los estribos todas las vanguardias de aproximación están reconstruidas con sillares más pequeños porque seguramente han sufrido daños o incluso saqueos y cuando se rehabilitó para carretera pues lo reconstruyeron los pretiles por supuesto son nuevos la barandilla es nueva yo creo que incluso toda la cornisa superior y las últimas hiladas de arriba porque es muy probable que en la época romana no tuviese un perfil tan claramente alomado era mucho más horizontal pero las sucesivas reconstrucciones le han ido dando un perfil más alomado ya desde el aire como estáis viendo se ve perfectamente como está lleno de agujeros como si tuviese sarampión o algo por el estilo no viruela bueno es que todas las grapas de unión de los sillares que os he enseñado de cola de milano que eran aquí que probablemente eran de hierro selladas con plomo alrededor fueron saqueadas ya desde los primeros siglos cuando la vía romana desaparece os he dicho muchas veces que en época medieval una de las principales fuentes de plomo y de metales muchas veces era el saqueo de las ruinas romanas como el plomo tenía mucho valor en esos momentos y era utilizado también claro para muchos fines pues se saqueaba de una manera brutal de todos los sitios este es un puente que tiene 80 metros de longitud con una luz central de 16 con 25 no es una gran luz pero ya es importante y eso sí unos sillares de unos tamaños más que considerables un poquito más grandes que los del puente que hemos visto antes que los del pont lunel o pont ambroa bueno en estas vistas generales que os estoy enseñando ya desde tierra pues podéis ver como efectivamente las hiladas superiores parece que están recortadas para darle esa caída esa pequeña pendiente que tiene en forma de lomo de asno pero seguramente que se debe a las reconstrucciones que hicieron en épocas posteriores ya que todo lo que es la superestructura es muy difícil determinar hoy en día cómo era en época romana y aquí veis como realmente todo lo que pudieron llevarse todas las grapas que pudieron saquear la saquearon veis también algunos detalles como la heterogeneidad de las bóvedas como los arcos pequeños la parte central es de hormigón un hormigón de lajas muy bien colocado sin embargo lo que es la bóveda del arco central que es ya la bóveda noble es toda ella de sillares es un barranco que normalmente está seco como podéis ver en todas estas imágenes y en esta foto pero que cuando viene la riada puede hacer muchísimo daño de ahí ese ojo central tan grande y bueno ya veis que nos catimaron esfuerzos en saquear las grapas llegaron a hacer agujeros donde casi cabe la cabeza de una persona rompieron todo lo que había que romper para sacar el vil metal que había dentro y veis ya en estas últimas fotos como efectivamente se diferencia muy bien lo que es la fábrica romana de sillares la que estaba construida para la eternidad con este opus cuadratum tan impresionante porque era un poco la filosofía constructora de aquel imperio construir para que durase siempre y como ya las restauraciones de otras épocas de las zonas laterales probablemente saqueadas más que destruidas por la propia barrancada porque claro estaban en la orilla y era lo más fácil de llevar pues han tenido que hacerla o no han sabido hacerla mejor que con esos sillares pequeños que era lo que en ese momento se construía estos puentes realmente si conservan las roscas y otras partes así más grandes es porque desmontarla podía provocar un derrumbamiento que matase incluso a los saqueadores porque si no también se le habrían llevado pero bueno en algún momento se interrumpió el saqueo del puente y hoy podemos contemplar esta maravilla que no hay muchos ejemplos en el imperio de puentes tan grandes y también conservados como es el puente julián al lado de apt de la antigua apta julia pues nada más por hoy ya os he traído dos puentes de la vía domitia y ya en otra ocasión pues os traeré más cosas de la provenza francesa porque toda ella es una maravilla en fábricas romanas os traeré cosas del acuento de nimes claro que sí y otros puentes maravillosos que hay por la zona que algunos son bastante desconocidos pero que son puentes romanos muy interesantes de ver nada más por ahora amigos hasta otra ocasión hasta luego